Su carrera ha estado en una controversia constante, siendo indicado como un fracaso tanto como colchonero y como jugador blue, que actualmente goza de su última oportunidad en la elite del fútbol mundial, respondiendo de gran manera en un Barcelona que desea quedarse con los servicios del atacante portugués, y te presento, Joao Félix, renacer culé o sobrevalorado. Si hablamos de Joao Félix, estamos hablando de un jugador que desde sus inicios llamaba la atención por su arduo talento junto a Benfica. Su fichaje con dirección Atlético de Madrid, de una u otra manera, no ayudó en nada al jugador, sabiendo que se convirtió en uno de los traspasos más caros en la historia, de paso, de llegar a un conjunto que es todo lo opuesto a lo que entrega Joao Félix dentro del campo de juego. El luso estuvo 4 temporadas en Atlético de Madrid, en el cual una fue cedido a Chelsea, donde su nivel nunca terminó por explotar, provocando diversas críticas hacia su persona, remarcando que lo peor ocurrió cuando afirmó querer jugar en Barcelona y dejar al cuadro colchonero, cosa que no gustó para nada a la plantilla, a la afición ni al cuerpo técnico, haciendo que el Cholo Simeone lo marginara y siendo insultado por toda la afición cada vez que tenían la oportunidad. Para la mitad del 2023, FC Barcelona fue con todo para poder obtener los servicios de Joao Félix, negociando hasta que se hizo oficial su renovación con el cuadro de Madrid hasta 2029 y confirmando su sesión a Barcelona por una temporada. Llegaba un conjunto donde él quería estar, siendo esta su última gran oportunidad en poder demostrar toda su calidad dentro del campo. Sus últimos meses habían sido bastante malos, donde no solo causaba controversias, sino que también su nivel no estaba a la altura de lo que alguna vez se habló sobre él. Es por ello que en Barcelona tenía una chance de oro, una de la cual no podía desaprovechar con un Xavi Hernández que lo tenía más que considerado dentro de su once en estelar. Es así como su lugar como culé y su carrera ha tomado otro rumbo. Estamos viendo a un Joao muy motivado y con ganas de silenciar a sus críticos. Quiere poder recuperar el tiempo perdido, convirtiéndose en una de las figuras del Barça de Xavi. Aunque el irregular momento del club muchas veces lo hagan pasar desapercibido. El extremo de 24 años registra un total de 5 goles y 3 asistencias en 17 partidos. Superando los números de su paso por Chelsea y estando cerca de superar los números de su anterior campaña jugada entre Atlético de Madrid y el cuadro de Stamford Bridge. No solo ha aportado con su valor ofensivo, sino que también se ha vuelto un líder. Cada vez que tiene la chance, acomoda a sus compañeros. Forza en ir hacia adelante y si el rival mantiene el balón, va con todo a recuperar el esférico. Realmente que el luso es otro desde que está en Barcelona, esperando que se pueda mantener de manera definitiva como Blaugrana y no cometa algún error que lo haga retroceder en su afán de consolidar todo su talento, pero que por una u otra razón no ha podido explotar desde su debut como profesional. En Chelsea se llegó a mencionar que Joao Félix era un vago en los entrenamientos. Un futbolista que no daba el 100% y que de alguna manera esto le afectaba a la hora de jugar. Por ahora dichas acusaciones han pasado un segundo plano. No son tomadas en cuenta y lo único que desea el luso es poder concretar su fichaje definitivo a FC Barcelona en el próximo mercado de traspasos. Por el momento Barcelona y Atlético de Madrid no se han sentado a negociar por el jugador. El cuadro culé no tiene prisa teniendo como condiciones el poder fichar al luso con un acuerdo que sea beneficioso económicamente para el Barça y que no suponga problemas añadidos al límite salarial del club. El cuadro culé desea un nuevo préstamo pero esta vez con opción de compra. Esto le permitiría guardar algo de dinero y poder invertirlo en otro jugador. Mientras que en caso de que no funcione irán con todo para fichar a Joao Félix. Pero sin caer en los precios que se están hablando en la prensa puesto que el Barça no va a pagar ni 70, ni 60, ni 50 millones por el jugador. En consecuencia ante esto se esperan unas largas negociaciones que van a determinar el futuro del luso. Quien está haciendo un gran aporte para el equipo de Xavi y que de paso no es nada de bienvenido en Atlético de Madrid. En el último enfrentamiento de Barcelona contra el conjunto del Cholo se pudo presenciar el mano a mano entre Joao y el equipo dueño de su pase. El atacante portugués dio todo con tal de llevarse la victoria peleando cada balón, anotando el único tanto e incluso se enfrentó cara a cara con sus ex compañeros recibiendo infracciones en todo el partido y terminando por destruir a Atlético de Madrid, celebrando en frente de su afición. Por más que se especule todo indica que el luso va a permanecer en Barcelona. Es su lugar en el mundo y después de tanto buscar ha encontrado un equipo donde puede desplegar de su mejor fútbol. Está en una edad idónea hablando de madurez, gozando de la experiencia y de su juventud para poder explotar y convertirse en uno de los mejores del mundo en su puesto los próximos meses. Es más que claro que no seguirá en Atlético de Madrid. Su relación con dicho club comenzó muerta, siendo uno de sus peores errores el extender por tanto tiempo su estadía en un equipo que tiene como entrenador a un DT que se arma desde atrás hacia delante. Esto afectó en el juego de Joao, quien nunca pudo encajar y tener la libertad necesaria para hacer un aporte en la ofensiva, como culé. Esto se está evidenciando. Cuando Xavi manda atacar, uno de los que más destaca es Joao Félix, el que nutre a sus atacantes en consecuencia ganándose un espacio como fijo en la oncena titular de FC Barcelona. Quizás el otro aspecto en donde más ha destacado el luso es en su cambio de personalidad. Antes se mostraba mucho más callado, jugaba pero no era un referente. Ahora como culé, esto ha ido cambiando. Se involucra mucho más en cada aspecto del juego, no le incomoda para nada en tomar un rol de líder y empujar a sus compañeros en ir hacia adelante. Un factor que marca la evolución del jugador en estos últimos meses. A diferencia de sus anteriores temporadas, tanto en Atlético de Madrid como en Chelsea. En síntesis, Joao Félix está renaciendo, o más bien consolidándose después de tantos intentos fallidos. Esperemos que esto no sea un espejismo o que no siga siendo indicado como un jugador sobrevalorado por todo lo que ha cargado o arrastrado desde su comienzo como futbolista. Que su nivel actual sea la realidad del jugador y que todo lo que ha venido haciendo en estos últimos meses se mantenga o siga mejorando como futbolista culé, dejando atrás sus días como colchonero, donde tendrá una mancha de haber sido el fichaje más caro de la historia del club, pero que terminó siendo un completo fracaso, que busca completar su redención en las arcas de FC Barcelona. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!